Era una cosa melancólica, es como un astronauta, pero estaba como deprimido, ¿cachai? Como que no le alegró ver el espacio, sino que se sintió como solo, ¿cachai? Música Control llama al maillotón Control llama al maillotón Tenga el casco puesto, sus píldoras rombó Maillotón me escucha bien Cuenta regresiva ya Cheque el motor, suerte y que vaya con Dios Cinco Cuatro Tres Si llamando control al maillotón, si que la hiciste bien Y los diarios preguntan, te vistes bien Salga afuera, si seguro está de usted Soy el maillotón Soy el maillotón, llamo a control, camino al exterior Y flotó de una manera singular Y flotó de una manera singular Las estrellas se ven diferentes hoy Desde aquí Desde aquí Flotando en una lata Sobre la tierra Se ve un triste mundo Nada aporto en este asunto No 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 Estaba Como Construyendo Dígale a mi hija, te amo corazón Control llama al mayordón, la nave falla, algo pasó Puede oírme mayordón, puede oírme mayordón Su respuesta mayordón, estoy aquí, flotando en esta lata Sobre la luna, se ve un triste mundo, nada aporto en este asunto La luna, se ve un triste mundo 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 Se ve un triste mundo Y después decidí volverme músico a temprana edad Pagando todos los costos que te advirtieron Entré a un liceo experimental artístico B65, el lea le dicen ahora a nosotros Nunca tuvimos la astucia de juntar las letras Y ahí ya empecé mi recorrido formal por la música Estudiándolo más o menos metódicamente Y después seguí estudiando y estudiando Y yo nunca paré de estudiar Fue como un descubrimiento Tenía como talento para la música Era malo para la pelota Me acuerdo yo estudiando guitarra Y en el pasaje Se quebra el vibro y entra la pelota Y mis amigos estaban jugando a la pelota Y yo estaba estudiando guitarra Y yo estaba estudiando guitarra Y yo estaba estudiando guitarra Y fue como más o menos revelador Que jueguen a la pelota O sea, yo voy a hacer esto Y después Cuando uno empieza a entender Que puede ganar algo de plata A cantar en las micros Tenía un grupo de música andina Chicos por 14 años Todavía en dictadura de hecho Íbamos al paseo más a tocar Y teníamos que arrancar Y ir al barrio Bellavista Hay una formación que es muy característica Acá en Chile A pesar de que no somos tan andinos Porque somos mapuches, derechamente Pero gusta mucho La quena, el charango Por ejemplo, tradicionalmente en Chile No se toca el charango En el norte Ocupan otro instrumento Que se llama bandola Y uno toca instrumentos andinos también Porque eran más accesibles Y bueno Yo me acuerdo que mi viejo Yo quería aprender saxofón Puta, valía no sé Como 600 lucas Y ahora valen más ¿Cachai? Pero una quena valía Lucas y media ¿Cachai? Entonces Ya, mejor una quena Ya, ya, ya Y en mi casa siempre se ha escuchado música Aunque yo soy el primer músico De mi generación O sea, de mi antepasado Tengo una referencia de un abuelo Un hermano de mi abuelo Que era músico Y yo apuñalaba en una casa de puta El pianista El pianista Este es de un amigo Que se llama el Dr. Pez Tiene un grupo Que se llama Solterona Nescavesche Que son de la misma época mía Y el otro día un amigo Escuchó mi versión Y fue a escuchar la original Y me dijo Oye, pero es en la que ver Sí, pues bueno Esa es la idea Que no se parezca mucho ¿Cachai? ¿Cachai? El escenario Necesario Para verme caer Otra vez De todo lo que me atrapa Eres casi un mapa De todo lo que me atrapa Eres casi un mapa De todo lo que me atrapa Recuérdame que me encontraste En la orilla Cuando el planeta Se hizo un jardín Las manos de las palmas Te sudaban Mientras agitabas La bandera O la nube Escargo en el patio Buscando el absurdo Cadáver del cielo Ey, nuestras bocas Serán Eternas 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 Y nuestras bocas serán eternas, eternas Yo tengo mis composiciones, tengo un catálogo, no sé, pero son pocas Cuarenta, quizás treinta, de hecho compongo como dos veces al año Pienso que es porque soy poco inspirado O a lo mejor tanto estudiar música a veces te ignina la creatividad Y te cuestionáis todo y estáis buscando una profesión novedosa Y también leís tanta poesía que tampoco te atrevís a juntar dos palabras A veces es súper difícil tratar de hacer algo espontáneamente Porque tenís tantas referencias que decís, chucha, esto ya lo hizo, este ya lo hizo No siento que uno componga, porque lo que uno agarra es como armar un rompecabezas O Lego, tenís piezas de Lego y las pegáis y sale algo Entonces, por eso me gusta tocar canciones de otros compositores Pero hago arreglos, como que ya no tengo el estrés de hacer las letras ni los acordes Pero me queda la parte que a mí me gusta Que es interpretar el tema, tocarlo, reharmonizarlo, ¿cachai? Está muy lejos de ser un cover, porque no, 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 un cover es como... Y tengo un repertorio amplio de eso A veces toco cosas mías también, pero no, no, no Sabéis que los temas míos me gustaba tocarlos con los de Jara Nos conocimos en el liceo, en el primero medio, no sé qué año será cuando uno está en el primero medio Yo tengo un trío como por casi 30 años Que es de rock y música de raíz folclórica Y sin duda, ya viéndolo con los años, hemos sido impulsores en un momento de ese estilo Un poco adelantado, diría yo, ¿cachai? Pero bueno, son súper pros El batero que es Luis Barrueto y el Mauro Barrueto que es el guitarrista El machi, sí Pero aprendimos mucho juntos y trabajamos 20 y tantos años Y grabamos 6 discos y viajamos Fuimos los primeros hueones que fueron a Europa Fuimos a tocar a Suecia, por ejemplo, Noruega y cosas así extrañas Y para esa banda sí compuse Casi todo mi repertorio es para esa banda Pero son como arreglitos, entonces no funcionan en la guitarra Siempre me piden, oh, tócate una hueá Y no me lo sé, ¿cachai? Está el riff, está la base Entonces no son como para tocarlo a lo cansaustor Sí, de hecho los hueones nunca fueron rockeros, ¿cachai? Pero después de reflexionar y presentarles composiciones Como que, ah, ya, hagámoslo Y esa es la mejor característica Porque el guitarrista no tira cuerda, no mueve la cabeza Es un guitarrista clásico, de hecho Entonces tiene un sonido muy limpio para tocar Hay muchos recursos de guitarra leche casi O los pendejos aprenden lección 1 Ah, tira cuerda Lección 2, mueve la cabeza Lección 3, ¿cachai? No, pues este hueón es así, muy estoico Pero toca muy, muy limpio Y los riffs también salen claros Y el hueón ahora está más rockero Con el tiempo uno se pone rock and rollero Sin quererlo, ¿cachai? Y igual que el Luis Tan Luis cuando vienen esos temas pesados Bueno, y dicen Ya vamos ¿Cachai? Pero ellos son más de gusto Música latinoamericana, jazz Entonces una fusión forzada Pero eso también le dio un sonido muy original Nueva hueón puta Muy poco hueón BTS, escucho Escucho buena banda Incluso trabajando en este lugar Que es una sala de ensayo Yo escucho, hueón Todos los días 10 bandas, ¿cachai? Y no, no, no Muy poca cosa atractiva, hueón La verdad Ya todas las vas como Ah, es muy folclórico Si no hacía algo folclor Como que no pasa nada, ¿cachai? El movimiento femenino Que es loable, por supuesto Pero son todas iguales, po Sabes que yo lo escucho Y no sé quién es ¿Cuál de las ocho cantantes o nueve? No sé cuántas eran Que les va bien Y que hacen bonito su música Pero son todas tan parecidas Y tampoco veo que hay un avance ¿Cachai? En el keep hop A lo mejor sí Porque siempre hay cosas que decir Y discurso Siempre he tenido como una conciencia De continente Pero otra vez De la cultura y del folclor ¿Cachai? Entonces siempre estudié Ritmo latinoamericano Y por ejemplo Puta, yo empecé a hacer Estudio de música afroperuana Y grabé con los vejaras Música afroperuana No sé Pues en el 94 Catimba ¿Te acuerdas? Y donde nadie Tenía idea ¿Cachai? No es que no tuviera ni idea Sino que no había tanta información Me recuerda que un profe Me regaló un cassette Grabado, grabado De regrabado Que es de San Bocadero ¿Cachai? Claro, ahora tú vas a YouTube Y pones San Bocadero Y aparece todo ahí El weón Gordo arriba del cajón Pero antes no Era difícil Entonces tú tenías que viajar Weón Y yo tuve la suerte De poder viajar Fui a muchos carnavales Weón En el norte Chileno En Perú En Bolivia Los principales No Puno Oruro La Tirana La Virgen de Aikina Loco Fue bien importante Porque era una cosa Muy chiquitita Muy de pueblo Y después para el sur También Estudiando Música mapuche Con amigos mapuches Que íbamos donde el abuelo Y el abuelo nos cantaba De verdad Sino era como Haciéndolo a la mala ¿Cachai? Entonces me impregné Realmente de esa cultura Weón Y la hice tan mía Que era como espontáneo Después componer Se decía Ah, voy a hacer un samba caboral Y pero Porque había estado ahí Y recordaba Los cascabeles Grababa también Andaba con una grabadora de mano Y hoy hay como Un purrún O la diferencia De un choice que purrún De un amo purrún O de un catún ¿Cachai? Una vez estaba en El Oruro Parece Entonces ya era tarde Y andaba ya Chupando con todos los Porque uno se hace amigo Y cuando tocáis También Te lo mostré Mira no Si sé tocar un poquito Ay Ven Ven Y yo claro Como andaba haciendo Mis registros privados Weón En un momento Un weón se da cuenta Que anda con Con una grabadora Weón Y me manda a la cresta Oye Si grabas Te vas a la misma mierda Te vas a la mierda Y weón Se enojó Y lo expliqué Pero no Lo bonito Es que esa weá Yo quedé Weón Pálido Me sentí como Weón Un espía Weón Así Un rata ¿Cachai? La verdad que había estado Con la weá siempre así Oye Quiere grabar Pero no sé Una tontera Entonces tú escuchás Y bueno Oye Si grabas Te vas a la mierda Te vas a la mierda Qué bonito El canto Mapuche Ulcatún Ulcantu Depende de Se parece Es muy improvisado Es como casi Un Parecido al rap Así en ese sentido Porque El tema Va que Fueron a Buscar No sé Fruta al campo Ay Fuimos a buscar Fruta al campo Y Lo que pasa ¿Cachai? El otro día Hubo para la misma melodía Pero narran otra cosa ¿Cachai? Rosita Ay Rosita Te quiero Rosita Ay Rosita Mi guitarrón Ay Ay No Más De Hacer Y Son así Tienen una Hay un recurso melódico Que tienen Que es muy propio ¿Cachai? Se parece el sonido La chuchubuca Pero tiene otras inflexiones Muy bonitas Y como que no hay letra Ocupan esta Esta escala Este modo Weón Y narran lo que Se le ocurra ¿Cachai? Y después se lo olvida Porque entonces se lo cantan de nuevo Pero es Es otra cosa ¿Cachai? No hay composiciones así formales La verdad El mapuche urbano Que a veces sabe Menos que uno Weón De De su propia cultura ¿Cachai? ¿Mapuche urbano? Claro Bueno Con ese El weón Hace otra cosa Y le gusta el metal Pero mapuche Creo que nos define a nosotros El chileno Es rockero Acá Porque Lo tiene Tiene abajo Claro Que es el El baile Que es a tierra ¿Cachai? Que es muy indígena Acá Viste Que en la En la danza Están Los bailes Que se llaman Aéreos Que uno cuenta al revés ¿No? Pan Quinta Chiqui Y eso es de hombro Y la hueá Así Pero nosotros somos así Abajo Queremos Tocar la tierra ¿Cachai? Sentir la tierra No queremos Elevarnos Sino que Queremos Enterrarnos En la hueá Y eso tiene El rock tiene mucho de eso Por eso nos gusta tanto ¿Cachai? De hecho Muchos temas de Chuchuca Y toques de cultura Son Rock Yo creo que rock Es una palabra Como más o menos Que se necesita Para definir algo ¿Cachai? Que significa Como poder Fuerza Telúrico A tierra Entonces Se puede decir Que la música Me puche Rock Porque No hay otra palabra Más o menos Para definirla O utilizamos esa Hace tanto tiempo ¿Cachai? Por eso son Metaleros de los chilenos Este guitarrón Este guitarrón lo hizo Roberto Hernández Les conté ¿No? No Roberto Hernández Un amigo mío De años Años Que cantábamos las micros Juntos Cuando eran jóvenes Porque este No es un guitarrón Chileno Tradicional Porque el guitarrón Chileno Tiene 26 Cuerdas De aquí Le sacamos un orden A cada cuerda En vez de 4 Tiene 3 Nomás Para poder hacerlo Un poco más afinable Más amigable A ver si podemos Meterlo Con otra música O con otro grupo Porque generalmente Se considera Un instrumento solista ¿Cachai? Porque es como Una orquesta ¿Cachai? Tiene toda Una cantidad El concepto De un guitarrón Medieval Era eso Que tuvieras Una orquesta En la mano ¿Cachai? Por eso tiene Tanta La cuerda central Son 3 octadas Mira Más encima Tiene esto Que se llama Los Diablitos Que son Para apoyar Acordes Que están acá ¿Cachai? ¿Y la cuerda central? Claro Hay que ponerle Puta El guitarrón urbano Lo bautizó Para que no Mira Hay una forma poética Para el guitarrón Que se llama La décima La décima espinela Que es medieval Y española ¿Cachai? Y junto Con toda La conquista Llegó esa forma Poética También acá ¿Cachai? Y se ocupa En toda América Tiene distintos nombres El repentismo Le llaman En Cuba Y bueno El guitarrón Seguramente Tenía que ver Con eso Porque los cantantes Eran religiosos También en anchovadores Daban noticias ¿Cachai? Como iban de pueblo A un pueblo Traían Novedades De acá De allá ¿Cachai? Estaba la Vigüela Antes que era De seis cuerdas Pero parece que no tenía Tan impacto Como esto ¿Cachai? Tú cachai Que está No sé Por el triple En Venezuela El tres cubano Y en Chile No sé En qué momento Quizás porque estamos Al fin del mundo Necesitamos un instrumento Que como no hay órgano En la iglesia Como no sé No había talleres De lutería De violina Y cosas así Como hacían Los jesuitas En el Amazon ¿Qué sé yo? Al parecer Hicieron esta variante Pensando en eso ¿Cachai? En que tuviera Como un impacto Que fuera Llamativo No hay En Argentina No existe En Perú No existe En ningún otro lado ¿Está bien? Y ya se da la guitarra En Chile Y por ejemplo Mira Agarro el Diablo Que es este Lo tengo En modo mayor Pero si lo bajo A séptima menor Y ya se da la guitarra Tiene mucha idea, porque claro, yo lo dejé en una séptima menor para que sonara como blusero, ¿cachabes? Tiene mucha idea, también deberían ocuparlo. Hay que presentárselo a los bluseros, una armónica y un guitarrón. un instrumento muy bonito que hay que descubrir y también yo sé cantar un poco de décima y entiendo la décima espinela y cómo se forma la glosa que se llama que hay una cuarteta y después vienen cuatro glosas que son como forzados un pie forzado según cada glosa de diez versos tiene que terminar como la primera cuarteta la primera frase de la cuarteta, la segunda es una forma muy bonita ¿No ha estado? ¿Por qué? No Este de Hugo Moraga se llama Don Campo El sendero de los pensamientos es aquel corredor de su casa en Guayerebue cuando se va yendo el sol humedades de vertientes que nunca serán del mar chacras donde crecen horas pa' juntarlas a esperar Don Campo juntando los bueyes Con su eterna bruma de tabaco bajará pronto a Santa Juana hasta llegar a nuestro barco Don Campo, la voz de los sueños con su idioma claro de animales llevará su carreta de vuelta a los montes a esa tierra negra y solitaria como entre los ojos polvo de horizonte al sur de mi voz al sur de mi voz oh, 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 oh oh, oh, oh manantiales de hojas muertas la propia sombra reloj pa' que venga el pensamiento que se le debe al amor pasó un punto de avellanos por los prados del adiós caminé desde la aurora y nunca se me olvidó Don Campo juntando los bueyes con su eterna bruma de tabaco bajará pronto a Santa Juana hasta llegar a nuestro barco Don Campo, la voz de los sueños con su idioma claro de animales llevará su carreta de vuelta a los montes a esa tierra negra y solitaria humo entre los ojos polvo de horizonte al sur de mi voz al sur de mi voz oh, 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 oh bonita canción, weón, cachay muy elegante con acorde muy bonito y la letra no, hay muchos artistas, weón como... no que quedaron en el camino sino que hay mucha gente que fue obnigulada, weón por la gran luminiscencia, no sé por de Violeta Parra y Víctor Jara Gabriela Pizarro, Rolando Larcón que eran compositores fantásticos, ¿cachai? Si somos americanos, ¿cachai? Somos americanos Somos hermanos señores Tenemos las mismas flores Tenemos las mismas manos Si somos americanos Seremos buenos vecinos Exacto Canciones bellas, loco ¿Toco otro? ¿Todo eso final? ¿Todo eso final? ¿Todo eso final? Uy, uy, yo Oye, 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 oye cremoso Cuando la memoria era el libro y la palabra a un río que bajaba Del abuelo al padre y del padre al hijo O a la hija por supuesto Cuando la memoria era el libro y la palabra a un río que bajaba Del abuelo al padre y del padre al hijo Llegaron con su Dios que todo lo quería Todo lo mataba Nunca entendieron que su creador era el mismo nuestro Con otro vestido Con el tiempo entenderán Con el tiempo entenderán Con el tiempo entenderán Cuando la memoria era el libro y la palabra a un río que bajaba Del abuelo al padre y del padre al hijo Cuando la memoria era el libro y la palabra a un río que bajaba Del abuelo al padre y del padre al hijo O a la hija Luego está la historia mitológica Es una frase muy bonita que es como ¿Por qué la luna es así? ¿Por qué tiene esas manchas? Entonces la tradición Aymara dice Eulaya estaba tostando maíz del Cusco Quechua Aymara, perdón Y estos saltaban con tanta fuerza Que fueron a incrustarse en la mamaluna Desde aquel tiempo Que tiene ojos Que tiene ojos Que tiene ojos Nariz y boca de maíz Nariz y boca de maíz Nariz y boca de maíz ¿Por qué tienes tardar? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, yo, yo 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 Yo, yo Yo, yo, yo